Buenas noches queridos amigos y amigas y señores de YouTube, en esta noche 14 de mayo del año 2021 quiero darle gracias a Dios porque me da licencia de poder estar nuevamente con ustedes entonces voy a subirles otros temitas del gran Noel Petro, el burromocho y su requinto eléctrico, entonces para comenzar voy a subirles el tema La Sinuana que pertenece a larga duración de corrida en corrida, grado 1983 para discos FM, Fondo Musical, pertenece a un Francisco Montoya entonces este tema, autoría, el ritmo de merengue, autoría de Joaquín Rodríguez M quiero enviar un saludo muy especial para mi compañero y amigo de trabajo de tantos años Luis Antonio Meneses Garnica, el hombre de San Gil Santander y residente en Rivera Huila quien está hoy cumpliendo años, está cumpliendo 57 años entonces Corsito, Dios me lo bendiga si escucha este mensaje de todo corazón lo felicito, que Dios lo bendiga y le conceda muchos años más entonces les dejo este gran tema, espero que les guste muchas gracias y suéltala John Mario para una Sinuana bonita Ay, 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 que me tiro al río, ay, 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 por el amor mío Si las aguas del Sinú me reciben, caramba yo me suicido, pero si no me reciben por esa morena me pego un tiro ella me dijo una noche detrás del cerezo que me quería y yo confío en sus palabras con fuego muy dentro del alma mía Ay, 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 ella me quería y yo le creía Ay, 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 ella me quería Ay, 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 y yo le creía Ay, 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 ella me quería Ay, 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 y yo le creía Ay, 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 ella me quería Ay, 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 y yo le creía Oye estrellita del alba que lleva tu luz hasta su ventana Cuando se apaguen los rayos del sol matutino dile que salga Que yo la estoy esperando detrás del cerezo donde me amaba Pero por más que la espero me deja esperando la condenada Ay, 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 esa condenada Ay, 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 es mi dulce amada Ay, 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 esa condenada Ay, 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 es mi dulce amada Ay, 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 que me amaba Que me tiro al río Ay, 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 por el amor mío Ay, 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 que me tiro al río Ay, 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 por el amor mío Si las aguas del Sinú me reciben caramba yo me suicido Pero si no me reciben por esa morena me pego un tiro Ella me dijo una noche detrás del cerezo que me quería Y yo confío en sus palabras con juego muy dentro del alma mía Ay, 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 ella me quería Ay, 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 y yo le creía Ay, 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 ella me quería Ay, 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 y yo le creía Ay, 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 ella me quería Ay, 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 y yo le creía Ay, 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 okay